No te respeto en nada Hija de puta Que mala persona Mala persona, no me da cuenta esa Al fin de 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 Yo también en la carna Pero... faltó Se controla No, no, ahí Pero es que controlas el problema No No, el problema es el de Que estés grabando Que se me ha ido la Es que No, 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 no Saluda Saluda Saluda